5-7 es una clave, número en medio también se sabe Es aquí carga al jefe en Mexicali, va a dar con la clasiguita rivales Es el sercheco, hombre de respeto, y en Mexicali está bien puesto Aquí en Baja California, también ahora, anda por Sonora Cuida el trabajo, la plaza controla, 100% ubicado en Sinaloa Hermano Chavo, mi compadre macho, cuentan conmigo a cualquier hora Es a lo grande el festejo, manda bujanas mujeres norteños Pero primero cumplo mis deberes, son importantes todos mis quehaceres No se falla, por eso tengo el puesto, si alguien lo duda, truena mi cuerno Apoyo de alto rango, jefe de grande Vicente presente Es el legado que el niño ha dejado, ayer hoy siempre será respetado No se me olvida todo lo enseñado, tampoco el camino que he caminado Hombre pasivo y tranquilo, pero si quieren toparse conmigo Tenga un presente, mi gente enloquece, si doy la orden, pues se cumple siempre Así que piensen antes de enredarse, porque en caliente, corre la sangre Cinco siete es una clave, número en medio, también se sabe Es la que carga siempre en Mexicali, para dar con lacras y quita rivales Él es el checo, hombre de respeto Y en Mexicali, está bien puesto